Mis amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momentico en Al Día. Señores, Jair Skunner, y el cercano consejero del presidente estadounidense Donald Trump forma parte de las personas a las que el FBI investiga por las presuntas injerencias rusas en las elecciones presidenciales, afirmaron varios medios de comunicación. Lo que interesa a los investigadores es una serie de reuniones en las que participó Jair Rusted, así como la naturaleza de su contacto con Rusia, de acuerdo al Washington Post. Este señor, considerado un intermediario central de Donald Trump en materia de política exterior, se reunió con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergi Kalea, en diciembre, y con un banquero ruso. La investigación del FBI, dirigida ahora por el fiscal especial Robert Mueller. Señor, al parecer a Donald Trump como que todavía tiene la aureola del escándalo encima de él. ¿Cómo que todavía? ¿Te crees que él se lo va a quitar? No creo, Indira, porque este señor todos los días mete la pata, un día tras otro. Entonces, lo que se dice, o se ha venido diciendo desde hace tiempo, antes de las elecciones, era que había interferencia, injerencia, de rusos en la política de los Estados Unidos, es decir, con las elecciones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué está buscando este señor con los rusos? O sea, usted todavía se pregunta qué está buscando con los rusos. Porque es que, oíganme, a mí me dijeron que no hablara de ese señor, yo no sé por qué hablar de ese señor. Pero mire, nuestro presidente de acá de Estados Unidos, aunque no se le demuestre tal vez cualquier cosa, porque no han demostrado nada, pero sí hay muchas investigaciones con relación a su relación, por valga la redundancia, con el gobierno ruso. Este suyerno también está metido en eso. Entonces, el que estaba investigando, que era el del FBI, lo destituyen. Entonces, viene otro nuevo ahora a tratar de buscar. Pero el que está ahora dice que él no se va a amedrentar. Que él no se va a amedrentar, o sea... Hay un fiscal especial en esta situación, Indira. Y lo que sí puedo asegurarle a usted y al público, que en este momento no se está viendo, es que en Estados Unidos, sea quien sea, todos, todos, absolutamente todos, somos iguales. Presidentes o no, ¿eh? La Constitución aquí dice, simple y llanamente, nadie está por encima de la ley, y así se hace. Y así se ha hecho desde la independencia de 1976. Se ha demostrado, claro, que sean fiscales, sean jefes de policía, sean senadores, oiga, sea quien usted sea, aquí todo el mundo es igual. Si usted, simple y llanamente, metió la pata, usted la va a pagar por haber metido la pata. ¿Y el viaje? Usted no va a hablar de ese viaje, porque el viaje es el más escándalo de la bolita del mundo. Es que, señores, es lo que le dije ahorita, es un escándalo detrás de otro. Nada más quiere ver la cara al pobre papa en esa foto. Agarra en una reunión de... Mira, mira acá, ¿qué pasa? Miren, miren, miren. Miren el empujón que él le dio, mira. Miren, miren, miren. Entonces, cuando él se para, él se arregla, él se haga como, aquí voy yo. Mira, miren. O sea, quítese de ahí que aquí voy yo. Eso no es el tanareco. Eso son presidentes, todos, ¿ok? Claro, son todos iguales. ¿Me entiendes? De la OTAN. Y eso fue una reunión de la OTAN. El tipo agarró y empujó al otro presidente para él ponerse alante. O sea, yo soy yo. Además, es el, ¿cómo se llama? El lenguaje corporal. Solamente hay que ver el lenguaje corporal. Miren, miren, miren. Ay, pobreza. Pero por poco... Un presidente. Cuando se tomó la foto con el papa, el pobre papa tenía una cara de que, ¿qué me han puesto al lado? O sea, es todo. Y la mujer dice que le dio un manotazo también porque estaba agarrando la mano. Dos manotazos. ¿Eh? Uno bajando del avión y otro en el evento. ¿Y eso es para qué viaja con ella? O sea... ¿Cómo es para qué viaja con ella? La primera dama. Porque si usted y yo no tenemos ninguna relación. No, 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 diga esa porque... Para disimular, para disimular. Ellos son esposos y ella es la primera dama de este país. Cuando estaban bajando del avión, él trató de agarrarle la mano y ya lo creyó fue... Así. ¡Bom! No me agarre. O sea, oiga, esto es de una tras de otra, el panitatrón. Lo siento por ti, cariño, pero... Es que tú tienes que pensar un poquito más. Las opiniones expresadas en ese segmento son de la responsabilidad de José Samboy. La responsabilidad de José Samboy. Sí. Bueno. Y el papa. No, el papa. El papa se la hizo peor. El papa le habló en español todo el tiempo. El papa le dio sábado. ¿Eh, sí? En español. Él le habló todo el tiempo en español. Le entregó un regalo simulando la paz y fue en español. Y no fijó la mirada tampoco en tron. Y todo el tiempo le habló en español. Tanto a él como a la esposa. Como a la esposa. Tuvieron que utilizar el intérprete. Claro está, señores. Ustedes bien saben que el papa habla inglés. Sí, pero él no le interesó. Pero no, él habló en español. Sí, eso es un metamensaje. Es un metamensaje. Si no lo entendió. No, porque cuando se iba a entrar, él le dijo, voy a tomar en consideración todo lo que usted me dijo. Sabrá de los boches que le echó el papa en esa reunión. Mira, muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y usted que me tiene de allá de Santo Domingo, República Dominicana. De temo. Vamos a hablar de temo. Ah, temito de montaz. Era porque él le dijo temo. Cariñosamente le dice temo. Cariñosamente temo. Y a de andino como de andi. De andi. Ay, Dios. Bueno, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, expresó en estos días a la Procuraduría General de la República el procedimiento para el financiamiento de las obras construidas por la constructora Odebrecht. Otra vez, Odebrecht. Montaz, quien es ministro de Industria y Comercio. ¿Quién era? Bueno, todavía no han dado el cosa, el decreto. Dicen que está, que no está. Entonces, por el momento es el ministro de Industria y Comercio. Dijo en su interrogatorio que fue sobre todo relacionado a los procesos que desarrollan en la administración pública, los financiamientos públicos, tomando como referencia a los 12 años que estuvo al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al salir de la entrevista con el Procurador General de la República, Montaz expresó que ustedes saben que durante 12 años yo fui ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y ellos, refiriéndose a la Procuraduría, necesitaban saber todos los procesos que se desarrollan en la administración pública, en lo que tiene que ver con financiamientos públicos. El tema ha mencionado fundamentalmente el financiamiento y obviamente sí se habló de financiamiento y por los financiamientos de Odebrecht. No, y... Ay, pero carache, ¿y cómo ponen nada más esas fotos? No, la foto, Indira, es porque... Era para decirte que entre las familias en República Dominicana que están en el gobierno, este señor y la familia son los que más ganan. Mire ahí, póngalo, señor director. Señor anecdotismo, déjame verlo. Póngalo, señor director, míralo ahí. Porque Temo gana $1.300.000, la esposa gana $675.000, uno de sus hijos $750.000, otro hijo $450.000 y su hija $535.000. O sea, mensualmente la familia Montaz se lleva $3.710.000. Así que no. ¿Mensuales? No, ellos no adoptan a nadie. Oye, señor Sotibes, estaban pidiendo adopción. No creo. Además ya te tocaría como ciento y pico porque ellos van bajando la categoría. La cuestión es, Indira, que... Estas mismas gentes que están en el entorno del gobierno se quejan entonces de la cuestión esta de la Marcha Verde. Se ha dicho muchas veces los dirigentes de Marcha Verde que no es un partido político, que ahí está la clase alta, la clase baja y todo el mundo. Pero, señor, ¿y cómo no? Es que están hartos de la misma situación de siempre. ¿Me entiendes? Impunidad y corrupción. Mira, hay algo que yo estaba viendo hoy en una entrevista que le realizaron a Faride Raffola, la cual realmente yo admiro. Esa mujer tiene el ruedo de la espalda que le pesa. Entonces le estaban haciendo una entrevista a Faride y le decían que si ella era enemiga del PLD. Ella dijo, no, yo no soy enemiga del PLD. Ahora, yo tengo discrepancias políticas con el PLD. Yo tengo... Que mi manera de pensar no es igual a la de los funcionarios del PLD. Pero por eso no son enemigos. Yo tengo muchísimos amigos también que son del PLD. Pero realmente tengo que decir que lo están haciendo mal. Entonces, porque uno diga que está algo malo, que el gobierno está actuando mal en algo, no es que nosotros somos enemigos del gobierno. Nada más somos personas que tenemos que decir las cosas como son. Simple y llanamente. Y la corrupción... ¿Qué fue que dijo Balaguer? La corrupción se para en la puerta de mi despacho. En la puerta de mi despacho. Ahora tómate café con el presidente. La corrupción entró y toma café con el presidente. Ay, madre santa, señores. Bueno, yo creo que nos vamos a una pausa. ¿Verdad, chicos? Nos vamos a una pausa al regresar mucho más del contenido que tenemos para el día de hoy en SOS. Hoy todavía falta de Yanira con otra entrevista interesantísima con unos chicos de bachata. También está usted con su hablando. Claro que, señores, preparen ese dedito para que marquen. Y nuestras nuevas reporteras harán su... ¿Cómo? ¿Opera prima? Hoy. Su primer reportaje en nuestro programa. Así que nos vamos a la pausa y ya volvemos.